Otra noticia, un juez federal acaba de ordenar que Cuba, escuche usted, le pague 166 millones de dólares a tres estadounidenses que fueron prisioneros por cinco años de las guerrillas de las FARC, entrenadas y apoyadas por Fidel Castro. Se trata de tres ciudadanos estadounidenses secuestrados entre el 2003 y el 2008 por las FARC, quienes acaban de ser compensados según la decisión del magistrado federal con los 166 millones a repartir entre afectados y sus familiares. Según la sentencia, el secuestro fue posible gracias al respaldo que recibía el grupo terrorista colombiano por parte del régimen de Fidel Castro. Además, el juez Amit escribió que el armamento con que las FARC derribaron las avionetas o la avioneta de los estadounidenses y el entrenamiento militar de estos es responsabilidad total de la Habana. Por el momento, la Habana no se ha dado por enterada, es lo que ha hecho Cuba durante estas décadas con todas las demandas estadounidenses en su contra, pero en las actuales circunstancias de deshielo y cooperación entre los dos gobiernos es una incógnita si dará algún paso distinto esta vez. Soy Ernesto Morales, ahora continuamos con más del Meganoticiero.